Nos quedan solo dos premios por entregar y el siguiente sin duda es el que distingue a este proyecto que desarrolla la Fundación Primera Fila con la indispensable ayuda de la revista Grada. El premio Grada a la integración, un premio que en esta ocasión, además del voto de los lectores de la revista Grada, ha recibido el respaldo de más de doce asociaciones de la discapacidad que han enviado su voto a favor de ATMO. La Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura. Su presidenta, Virtudes Carrasco Fuentes y Maribel Suárez, están aquí con nosotros. Vamos a conocer la labor que desarrollan. La Asociación para la Donación de Médula Ósea y Cordón Umbilical de Extremadura nace en 1996 como ONG de solidaridad con personas enfermas necesitadas de un trasplante de células madre sanguíneas como único recurso para la curación de determinados enfermos de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Su objetivo principal desde su creación ha sido divulgar y promocionar la donación de médula ósea y aumentar el número de donantes voluntarios. Actualmente, ATMO ha ampliado sus objetivos en consonancia a las nuevas formas de donación de células madre, fomentando la donación de cordón umbilical. Su labor es reconocida a nivel regional o nacional como con la concesión de la medalla de Extremadura en el año 2014 con la declaración de entidad de utilidad pública en el año 2012. Entrega el premio grada a la integración el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vérez Lés Blanca. Aplausos Toma la palabra la presidenta de ATMO, Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura, Virtudes Carrasco. Buenas noches a todos los presentes. Gracias a la revista Grada y a sus lectores y a la Fundación Primera Fila por habernos considerado merecedores de este reconocimiento. También a COSENFE Badajoz y a cada una de sus asociaciones que la integran y especialmente a Jesús Gumiel por habernos propuesto. Gracias porque con este premio reconocéis nuestra labor. Un reconocimiento que nos permite hacer aún más visible la integración de nuestros pacientes en una sociedad cada vez más compleja. Queremos dedicar este premio principalmente a los donantes extremeños por la generosidad que demuestran cada año con los pacientes de leucemia y otras enfermedades que necesitan un trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical. No puedo dejar pasar la ocasión para subrayar la labor de nuestros voluntarios, técnicos, junta directiva y colaboradores con todos nuestros proyectos y en general con todas las personas que integramos la gran familia de ATMO. Así como todas las administraciones e instituciones que nos apoyan directa e indirectamente. No nos cansaremos de repetir que la medicina que necesitan nuestros pacientes no está en las farmacias ni en los hospitales ni puede comprarse. Está en cada uno de vosotros y de vosotras personas sanas y solidarias que dando el paso de pedirnos información. Si reunís las condiciones requeridas, vais, previa cita concertada con nosotros, al hospital más cercano de vuestra localidad, de los 11 hospitales. Haceros un sencillo análisis de sangre que os permitirá entrar a formar parte de una base de datos, red solidaria conectada para ofreceros continuamente a cualquier enfermo en búsqueda. Necesitado de un donante compatible y que no lo ha encontrado dentro de su familia. Ojalá pudiésemos llegar aún más lejos de lo que ya llegamos y ojalá pudiésemos estar en el pueblo más lejano. Queremos que les llegue nuestro apoyo a las familias directamente e indirectamente. Nosotros pedimos médula para todos y para cada uno de los enfermos que la necesiten. Y así lo hemos hecho siempre, desde los últimos 20 años. Os queremos transmitir tranquilidad. Nos estamos moviendo día a día, continuamente, con nuestros proyectos de sensibilización, de divulgación, de formación y de apoyo psicológico. Por nuestra parte, no va a quedar. Pero sí queremos transmitiros también, sobre todo a las personas que tienen la capacidad de apoyarnos. Que necesitamos seguir ampliando nuestro espacio, tanto de trabajo físico y geográfico. En nuestra región tan extensa como en Extremadura, queremos que Extremadura siga a la cabeza, aportando, tanto a nivel nacional como internacional, donantes de médula ósea y de sangre de cordón umbilical. Donación esta que queremos potenciar, como hemos hecho hasta ahora desde su implantación en Extremadura hace ya diez años. A los enfermos os queremos dar esperanza por todos los héroes anónimos que luchan, que conocemos y que no conocemos, va por todos ellos. Un fuerte abrazo. Gracias.